Cuando nuestra institución cumple sus 50 años de un servicio excelente en nuestra comunidad. Es motivo de orgullo y júbilo formar parte de ella, ya que desde su origen esta ha seguido la luta de la excelencia académica. Y como presidente de la Universidad de Puerto Rico, me llena de un profundo orgullo celebrar el 50º aniversario de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. La Casa de los Búhos y las Búas, símbolo de sabiduría, símbolo del saber y del conocimiento. Esa institución fue el primer colegio regional establecido en el sistema de la Universidad de Puerto Rico. Y es muy grato compartir su trayectoria histórica y sus logros. El valle verde, blanco, gris, azul, a la brisa del palmar. Tu alpirámide, parú y tu alma, se levanta el alma a ferorientar. El colegio regional, el colegio regional, amplifica su sonido, que grandeza es más la torre de la Universidad. En el valle verde, blanco, gris, azul, a la brisa del palmar. Buen pirámide, parú y tu alma, se levanta el alma a ferorientar.